Saludos hermanos y hermanas, especialmente las hermanas que están ahí al tanto del cuidado de la salud de su familia, obviamente también el padre proveyendo para que la familia esté bien. El tema de hoy es sumamente importante, lo vamos a analizar todos juntos, usted puede tomar parte activa. El título es el coronavirus y la fórmula espiritual y física. Vamos a tratar de ver una solución, si lo ve desde el ámbito médico, el remedio, si lo ve desde el ángulo espiritual una solución divina. Vamos a analizarlo basado en la Biblia y también basado en el espíritu de profecía. Hoy voy a usar dos tomos. En español tenemos dos tomos del espíritu de profecía que son dos volúmenes muy grandes. Esto va a ser nuestra herramienta hoy para la clase, pero como vamos a estar en vivo y los que ya están conectados, gracias, también compartan por favor a otros para que podamos dar un grado de aliento, de ánimo a aquellas familias que están cursando una cuarentena, tienen toque de queda, están preocupados, tienen miedo, están desesperados, otros tienen deudas. Por lo menos vamos a minimizar y vamos a traer una solución, tanto espiritual como física, como protección de esta pandemia que está acechando alrededor del mundo. Bienvenidos los que ya están conectados, gracias por estar compartiendo este enlace. Es una cortesía esta transmisión de Reino TV, Radio Reino. Saludos a nuestros amigos en Facebook, saludos a nuestros amigos en YouTube. Tengo en mano las herramientas que voy a usar hoy para la clase. Necesitamos su apoyo para que pueda seguir compartiendo los grupos que usted conoce en Facebook en su propio muro. Si usted tiene por lo menos unos 200 amigos, esos lo pueden ver. Publíquenlo en su muro. Si de ser posible, publiquenlo también en YouTube. Estamos para seguir extendiendo el mensaje de la hora. Esto es una alarma que tenemos que sonar y juntos lo lograremos. La solución está aquí. Aquí está. En la Biblia y en el espíritu de profecía ha sido revelado la solución para el coronavirus. Gracias por todos aquellos que se están conectando. Seguimos esperando. Ahí tenemos ya varios comentarios. Bendiciones, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tema importante de hoy. Espero que su familia esté mucho mejor y esté bien allí con usted. Coméntenos cómo va la situación en su país. Yo estoy transmitiendo desde Guatemala aquí en Centroamérica. Soy su amigo ministro Enoch Martín, tratando de cubrir ese vacío espiritual, tratando de cubrir ese vacío que muchos naturópatas, muchos médicos han descuidado. Pero en el nombre de Jesús hoy vamos a estudiar la solución para esta pandemia del coronavirus. Pero para ello requiero su participación activa. Puede darle me gusta, puede darle me encanta. Eso se llama reaccionar. También puede darme enoja, me entristece. También puede compartir esta transmisión en vivo y así todos vamos a estar aprendiendo. Aquellos que ya están conectados, les voy a indicar que la primera sección que vamos a analizar es sobre la solución que Dios ha previsto y ha preparado para el pueblo de Dios. Él ha dado ciertas indicaciones para protección en este caso de esta pandemia. Pero además de la pandemia, Dios nos ha dado una protección que nos protegerá del juicio de los vivos, nos protegerá de la ley dominical, nos protegerá de la caída de las plagas. Esta es la clave. Si logramos obtener esta solución divina, lograremos tener la protección no sólo en la pandemia del coronavirus, sino que sobrepasaremos en protección otros elementos graves que el pueblo tiene que transcurrir. Yo creo que usted se recordará lo que dice el Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, nosotros como planeta terráqueo, los habitantes que el profeta Isaías dice que nos vio como langostas, porque éramos tantos, todos los que estamos en este planeta tenemos que saber que en estos días estamos pasando por un cierto tipo valle de muerte con esta pandemia. Pero no sólo es esto, sino que la profecía está indicando algo más grande. Yo creo personalmente como analista teológico, como ministro, creo que Dios está permitiendo todo esto para que el pueblo reaccione. Y creo, y estoy viendo, me aseguro, que el pueblo hoy está buscando de Dios. Está leyendo su Biblia, está leyendo la cartilla de escuela sabática, está leyendo por primera vez los libros del espíritu de profecía. Muchos ahora están leyendo los libros como Ministerio de Curación, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, sobre salud, todo lo escrito por Elena de Juárez. Aún médicos que no son adventistas lo están leyendo por todo esto que está ocurriendo. Mucha gente se está acercando a Dios. Ahora es la oportunidad para nosotros. En mi caso, como ministro del Evangelio, es mi oportunidad para compartir estas verdades ahora que el pueblo está receptivo. Hoy vamos a analizar la solución para el coronavirus desde el ángulo espiritual. Y segundo, vamos a dar una fórmula que nos va a proteger del coronavirus desde el ángulo físico. Bienvenidos, hermanos, los que ya están aquí. Les recomiendo que mientras estamos en transmisión, no nos llamen, sino se corta aquí la transmisión en vivo. Pero gracias. Damos punto de partida entonces, iniciando de que Dios ha indicado una solución. Por favor, hermanos, no nos llamen cuando estamos en transmisión. Gracias. Voy a tratar aquí de poner modo avión, porque si no, nos siguen llamando. Yo estoy al servicio del pueblo, estoy al servicio a usted. Sin embargo, cuando estoy en vivo, no puedo atenderlos. Estoy concentrado con ustedes, porque quiero dar lo mejor con ustedes. Ya luego, después de cada transmisión, sí pueden llamarme. De hecho, de una vez aprovecho, mi número de WhatsApp es el signo más, el 502-42-29-77-86. Para aquellos que están apuntando, repito, signo más, 502, el área, el 42-29-77-86. Después de que termine mi transmisión, voy a estar libre un poco de tiempo para atender algunas llamadas en relación a preguntas proféticas, en relación a asuntos de solución de reforma pro salud. Porque también tenemos conocimiento que hemos aprendido en el espíritu de profecía. Bien, les comento que Dios nos ha dado una solución de protección, porque lo que queremos ahora es protección de esta pandemia a nivel mundial. La Biblia nos indica en Ezequiel capítulo 9 la fórmula espiritual de protección. Leo primero el Antiguo Testamento y luego voy a leer el Nuevo Testamento que es Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, directamente en el noveno capítulo de Ezequiel, el versículo 3 y el versículo 5, vamos a ir detalle por detalle y quiénes personajes están involucrados. La gloria del Dios de Israel, subraye Dios, porque el Dios de este siglo y de toda la eternidad es el único que nos puede proteger. Ni siquiera nuestros propios gobiernos nos pueden proteger por más restricción que pongan. El único que puede protegernos realmente es Dios. Ezequiel 9 verso 3, la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor, dice mi versión, el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Me detengo aquí. Los términos Dios es aplicable tanto para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por los que ya están conectados y están comentando y me están dando me gusta, me encanta y están compartiendo esta transmisión en su muro. Hoy les pido que compartan esa transmisión en su muro y en los grupos en Facebook y en WhatsApp. Compártalo porque así otros se van a enterar de esta transmisión. Los términos Dios, los términos el Señor, tiene que usted marcar la diferencia. Dios, ese término es aplicable tanto para el Padre, tanto para el Hijo y tanto para el Espíritu Santo. Pero el término Señor es aplicable única y exclusivamente para Cristo. Le pongo ejemplos. No lo voy a leer para que yo así avance en el tema y usted ya lo conoce y ahora lo puede googlear o lo puede buscar en su Biblia en su tiempo libre. El término Señor es aplicable únicamente para Cristo. Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Quién es el Señor? Cristo. El ciego Bartimeo le dijo, Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Hoy muchos en varias partes del mundo están diciendo, Señor, Señor, ayúdame. Mi primo, mi tío, mi papá, mi sobrino, etcétera. La familia, mi conocido, está enfermo. Ten compasión de mí, Señor, Señor. El título Señor es para Cristo. Hoy más que nunca necesitamos a Cristo, pero Cristo hoy está ocupado en el santuario celestial. Eso no implica que ha descuidado a su iglesia. No, sino que hoy voy a comprobar cómo Cristo actúa hoy aquí en la tierra protegiéndonos. Pero el texto de Ezequiel 9, versículo 3, cuando dice, y la gloria del Dios de Israel se levó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor, dice mi versión Reina Valera, el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. ¿Qué quiero resaltar aquí? Quiero resaltar que el Señor, el que actúa aquí, no es directamente el Padre y no es directamente el Espíritu Santo, sino que es directamente Cristo. Es Cristo el que llama a un varón que está vestido de lino. Cristo, miren qué orden le da Cristo a este varón que es un ángel. Ezequiel 9, versículo 4. Aquí está la fórmula de protección contra esta pandemia. La fórmula de protección contra los ángeles destructores que están a punto de llegar a la iglesia adventista a limpiarla. Esta es la fórmula de protección para que cuando se suelten los cuatro vientos de la tierra o la ley dominical, leyes azules, la marca de la bestia, el papado en acción nuevamente. Esta es la fórmula. Si usted obtiene esta fórmula, ahí tiene todo, 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 todo a la protección. Ezequiel 9, versículo 4, Cristo hablando. Y el Señor le dijo, en español dice, y le dijo, pero en inglés, en la versión que usó Elena de Juay, en la King James dice, y Lord, Lord, Lord es Señor. Y el Señor dijo, pasa por la ciudad por el medio de Jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. La fórmula que Cristo está dando aquí a este varón vestido de lino, que es un ángel, es que pase en medio de Jerusalén y que coloque una señal. Esta señal, le indico de una vez más, es una protección. Protección para la pandemia que estamos viviendo. Protección para los ángeles destructores, que no nos hagan daño. O sea, es una fórmula múltiple. Se aplica para muchos, muchas cosas. Esto es vital entonces y sale la frase necesaria, decir, la urgente necesidad del sellamiento bajo esta crisis mundial. Déjenme decirle que por más que se coloque la mascarilla aquí, si se va a contaminar, se va a contaminar. Por más que estornude, así. No estoy estornudando, estoy imitando. Gracias a Dios estoy bien. Pero yo a veces hago así también, estornudo así. Cuando tengo polvo, respirando polvo, estornudo. Lo hago así. Pero no estoy diciendo que no lo haga. Sencillamente que si quiere algo 100% seguro, por más que nos echemos gel antibacterial, por más que nos estemos bañando diario, por más que hagamos ejercicio, si le va a tocar, le va a tocar. Pero si obtenemos este sello del Dios vivo, nos va a proteger. Como dijo Jesús, haz esto sin dejar hacer lo otro. O sea, esto es válido, lo que mencioné anteriormente, pero también es súper válido el sellamiento. Esta es la clave. Entonces, hermanos queridos, la fe ahora mismo la tenemos que descargar en Ezequiel 9, versículo 4. Ahí está la fórmula. Vamos a llamar a esta fórmula la fórmula 9-4. Voy a repetir. Enoch Martín, como ministro del Evangelio, estamos dando una fórmula de protección contra esta pandemia. La fórmula 9-4. Y si le preguntan, ¿y qué fórmula es esta? A ver, vamos a escribir ahí abajo en los comentarios, fórmula 9-4. Repito, fórmula 9-4. Coméntelo ahí. Y en su muro, si usted quiere publicarlo en su muro, publiquelo. Y si alguien le pregunta, ¿y qué fórmula es esta? Es una fórmula para la pandemia del coronavirus. Y qué raro, se van a ir para atrás. No, pero ¿lo recomendó Cuba? No. Este, ¿lo recomendó China? Tampoco. ¿Lo recomendó algún presidente? No. ¿Lo recomendó algún doctor? No. Pero lo recomendó un teólogo, un ministro. ¿Y cómo se llama? Enoch Martín. ¿Y por qué lo dijo él? Porque está en la Biblia. La fórmula 9-4. Es decir, Ezequiel 9, versículo 4. Está la fórmula. Cristo manda a un ángel a pasar en medio de Jerusalén para que ponga un sello, una señal. Esa es la fórmula. A los hermanos que se están conectando ahora mismo, les estoy recomendando una fórmula espiritual que lo va a proteger físicamente. La fórmula 9-4. ¿Y por qué fórmula 9-4? Es esta fórmula para el coronavirus. Es para protegernos de esta pandemia. Y para protegernos del juicio de los vivos, los ángeles destructores. Para protegernos de la inminente ley dominical. Para protegernos de la caída de las plagas. Esta es la fórmula 9-4. ¿Y cuál es esa? La de Ezequiel 9, versículo 4. Cristo mismo, nuestro líder, recomienda gemir y clamar contra todas las abominaciones que se hacen ahora en el mundo, en la iglesia, y se va a colocar el sello. Ese sello nos va a proteger. Ahora, tiene que usted centrarse en esta fórmula. Como es una fórmula muy poderosa, no te va a proteger sólo para la pandemia, sino que te va a proteger múltiplemente en varios eventos. Entonces, tengo que centrarme en explicar detalle por detalle. Lo primero que tiene que saber es que el Señor es Cristo. Y el otro ángel, el otro varón vestido de lino, es un ángel. Algunos teólogos confunden, primero porque no estudian mucho. Segundo, no les interesa. Y los laicos, pues, se dejan convencer por alguna falsa argumentación. Pero el varón vestido de lino no es Cristo. El varón vestido de lino es un ángel. Porque el Señor es el que ordena a este varón vestido de lino. Implica que el Señor y el varón vestido de lino no son lo mismo. Porque el Señor le ordena al varón vestido de lino que pase por el medio de Jerusalén. Vamos a ver si tenemos aquí un libro disponible. Y si no lo tenemos, lo voy a decir de memoria. En Testimonios para la Iglesia, uno similar a este. Testimonios para la Iglesia, el tomo ocho. Sí, el tomo ocho. En la página setenta y cuatro dice que Jerusalén es un símbolo de la Iglesia. ¡Wow! Entonces, cuando dice Cristo, el Señor, nuestro líder, cuando dice en la fórmula, Ezequiel nueve, versículo cuatro, pasa en medio de Jerusalén. Lo que le ordena Cristo al ángel es, el ángel, entendió así, pasa por en medio de la Iglesia. ¿Qué Iglesia? Adventista del séptimo día. Miren, lo primero que Dios protege es la Iglesia, es el pueblo. En cualquier pandemia, reviste la historia. Le voy a poner un ejemplo. Cuando cayeron las plagas en Egipto, el pueblo estaba allí esclavo. Eso lo puede leer en Éxodo capítulo uno, dos y tres. Y también en el capítulo cuatro, donde ya encontramos la solución para la esclavitud en Egipto. Pero en Éxodo capítulo tres, usted puede ver directamente que el pueblo estaba rogando y gimiendo y gritando, ¡Líbranos, Señor! Ya estamos cansados de esta esclavitud. Y entonces el Señor manda una solución. Pero lo que yo quiero aquí ponerles es que después de que llegó a la solución, que fue Moisés con una vara, vara de autoridad y de poder, con que hizo los milagros en Egipto, le quiero comentar que el pueblo estuvo ubicado en un lugar especial. Y se llamaba la tierra de Gosén. Esa tierra fue protegida. A menos aquellos que dieron acceso a que entraran los demonios, pues entraron. Pero lo que yo quiero que se centre es que Dios siempre ha protegido primero a su pueblo. Y segundo, va a proteger a los que se quieran unir a su pueblo. Entonces, y de ahora, en este tiempo, en la era, yo le llamo la era de la, la era del coronavirus. Antes era la era de Trump. Ahora es la era de coronavirus. ¿Por qué? Porque en esta era, lo más famoso, lo más grande, lo más hablado, de boca en boca, es el coronavirus. En esta era, Dios también está protegiendo primero a su pueblo. Gloria a Dios. En este caso, Cristo, en la fórmula 9.4, manda a el ángel, no a todo el mundo, sino que manda específicamente, vamos a colocarlo aquí en la pizarra, brevemente. Digamos que esto es el mundo. Ok, ahí está el mundo. Y del mundo, aquí, esto, es la iglesia. Vamos a poner aquí la iglesia adventista del séptimo día. Nombre profético, Jerusalén. Jerusalén. Ok. Jerusalén, inglés adventista. Este cuadrito es como una representación que es la iglesia. Y todo esto viene siendo el mundo. El círculo grande, el mundo. Vamos a colocar aquí, el mundo. El mundo. Ok. Ahora, Cristo llama a un ángel que tiene el sello y le dice, ve y pasa en medio de Jerusalén, o sea, la iglesia. ¿Y qué va a hacer allí? Va a colocar el ángel un sello de protección. Ahora, pero no le dijo Cristo, pasa en medio del mundo, o sea, todo el mundo, sino que primero Cristo se enfoca en su iglesia. Ahora, usted se preguntará, ¿pero por qué Cristo primero quiere proteger a su iglesia? Porque si la iglesia se pierde o la iglesia muere, automáticamente el mundo estaría perdido. No por el coronavirus, sino en pecado, que sería peor que ese virus. El virus más peligroso de todos los tiempos no es el COVID-19. El virus más peligroso de todos los tiempos es lo que se originó en un arcángel. Es lo que se originó, corrijo, lo que se originó en un querubín. Lo que se originó en Satanás, lo que se originó en el puro diablo. El virus más peligroso es el pecado. Y el pecado no le tenemos miedo, hasta nos gusta. Algunos disfrutan pecando. Bueno, incluyámonos, pero no debiera ser así. El coronavirus no es el peor virus. El pecado es el peor virus de la historia de la humanidad. Porque si no hubiera entrado el pecado, cuando uno lee Romanos capítulo 5, cuando tenga tiempo, léalo. Yo por mi tiempo limitado, que tengo mucho que hacer este día, primer día de la semana, voy a resumir. Ya tengo en mi mente muchos textos, y entre ellos están Romanos capítulo 5, donde dice claramente que el pecado entró por un hombre a la tierra, y a través de ese hombre entró la muerte. Claro, entonces la muerte le dimos acceso a este mundo. Le dimos acceso a este mundo. Media vez entró el pecado, entró la muerte. Y ahora, como ya entró la muerte, a través de que la muerte ahora anda reinando o circundando este planeta, la muerte ahora puede transmitirse, en este caso, por un virus llamado COVID-19. Entonces, concentrémonos que Dios primero protege a su pueblo, y segundo, protege al resto del mundo. Porque si protege el corazón, protege al resto del cuerpo. Ahora, tiene que usted notar esto, que si a usted le pegan, o a alguien humano le pegan en el pie, o le cortan un pie por error o adrede, ese, aunque le corten un pie, seguirá vivo. Pero si le cortan la cabeza, o le disparan en el corazón, va a caer muerto. Entonces, Dios actúa primero, protegiendo el corazón del mundo, que sería la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo yo sé eso? Porque el profeta Zacarías dice que la iglesia es la niña de sus ojos. Hermano, usted me dejaría, por tanta confianza que me tiene, usted me dejaría que le toque la niña de sus ojos. Intentemos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me dejaría que le toque la niña de sus ojos. Yo ni siquiera yo me dejo tocarme la niña de mis ojos. Yo mismo no me los dejo. ¿Por qué? Porque me daña, me lastima. Entonces, la iglesia, aquí en este mundo, es la niña de sus ojos, de Dios. Por eso Él la protege primero. Y, como la protege, si la protege, entonces el resto del mundo estará resguardado. Ahora, lo que yo quiero que quede bien claro, es que Dios primero quiere proteger a su iglesia. Con la fórmula 9-4, ese aquí el 9-4, Dios está buscando hoy y quiere proteger a toda la iglesia, claro. Pero no todos quieren dejarse proteger, porque algunos todavía quieren seguir comiendo carne, otros que todavía quieren tener pantalones, otros todavía quieren tener el pelo corto, otros todavía quieren seguir creyendo en tonterías, etcétera, etcétera. O sea, no hay, no todos no están reformados dentro de la iglesia. Aunque todos están mojados o bautizados, pero no todos estamos reformados. Entonces, Dios no puede proteger a toda la iglesia. Sí quiere proteger a todos. Y esta transmisión es para que usted sea protegido. Yo quiero que Dios lo proteja, como me protege a mí, que nos proteja a todos. Pero no todos en la iglesia van a poder ser protegidos. Entonces, Dios le dice, Cristo le dice al ángel, entonces, ángel, vas a sellar solamente aquellos que van a hacer dos cosas. Número uno, aquí va la fórmula 9-4. Fórmula para el coronavirus. Jesús, el 9-4. Vamos a poner aquí fórmula. Fórmula 9-4. ¿Y cuál es esa? Número uno, hay que gemir. Número dos, hay que clamar. Ahí está. Esta es la fórmula. ¿Quiere usted la protección? Haga esas dos cosas. Gemir y clamar. Pero la pregunta es, ¿contra qué vamos a gemir y clamar? Para obtener la protección divina. Vamos a tener que gemir y clamar aquí en Jerusalén, es decir, en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Contra qué hay que gemir? Contra las abominaciones. Entonces, hermanos queridos, que me entienden ya todo este tema, la fórmula para la protección, Dios solo está pidiendo dos cosas. Número uno, tiene que usted gemir. ¿Qué es gemir? Brevemente voy a explicar. Gemir es estar tristes. Gemir es dejar de pecar. O gemir es arrepentirse. Voy a explicar un poquito el término gemir, ya un poco más profundo. El arrepentimiento es una cosa muy especial. Algunos lo confunden con miedo. El arrepentimiento no es directamente miedo. El arrepentimiento es dejar de pecar. Y usted quiere saber si ya se arrepintió de su pecado. Le voy a hacer una consulta breve. Hermano, hermana, ¿usted ya no ha vuelto a repetir el mismo pecado? Si usted mintió y vuelve a mentir, se supone que pidió perdón por ese pecado. Se arrepintió. Pero luego vuelve a mentir. Eso indica que usted nunca ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Si usted quebrantó el sábado una vez, compró en sábado, vendió en sábado, habló de negocio en sábado y luego dice cuando se oculta el sol, Señor, perdóname porque hoy compré en sábado. Señor, yo sé que no tuve que haber comprado, pero compré. Perdóneme, estoy arrepentido, dice este sábado, y el otro sábado lo vuelve a arrepentir. Usted no está verdaderamente arrepentido. Entonces, gemir es arrepentirse. Gemir es dejar de pecar. Entonces, ¿quiere usted protección? ¿Quiere usted la fórmula 9-4? Lo primero que tiene que hacer es gemir, dejar de pecar. Oigan lo que les voy a decir. Pongamos algo práctico. Aquellos que les gusta la discoteca, lo pongo así claro, la discoteca. Hay adventistas, no todos, algunos loquitos. Les gustan las discotecas, ir a bailar y a rumbear, como dicen en algunos países, y a mover la cadera, a hacer ejercicio, a bailar con ritmo de zumba, allá en el gimnasio. Hay gente así. Literalmente, la mayoría que les gusta todavía el ritmo y ir a las discotecas son los jóvenes adventistas. No todos, pero algunos. Y algunos jóvenes en esta crisis se fueron a la discoteca. Y allí la discoteca, solo al llegar a la discoteca, ya estaban en un terreno del diablo, pecando. Pero al estar allí encerrados con humo. Con las copitas. Y baile, música, ruido, locura, demonios por todos lados. Y allí, y allí de repente un otro. Y otro. Y tirando el virus, ahí tirando el virus. Y aquel otro adventista, echarnos el baile. Allá en la discoteca, ta, 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 ta. Ojalá que haya disfrutado su último baile porque ya agarró el virus. Por eso, gemir. Si usted gime, es que deja de pecar. No va a buscar el pecado. Si usted gime, Dios lo está protegiendo. Ahora, muchos no están gimiendo. No están dejando de pecar. Siguen pecando. Óigase bien. Yo soy pecador. Usted es pecador. Por lo primero que tenemos que pedir es perdón por nuestros pecados y dejar de pecar. Gemir. Pero también hay que orar por los pecados de la iglesia. Señor, perdone al pastor. Señor, perdone al anciano. Señor, perdona a mi prójimo que me odia. Me tiene mucho celo, Señor. No sé por qué tanto me atacan, Señor. Si yo solo estoy ayudando. Perdónenos, perdónenos, Señor. Gemir. Eso es gemir. Gemir, gemir, gemir. Y dejar de pecar. Ok. Eso nos va a proteger, hermanos. Le voy a poner otro ejemplo. Espero que usted vaya ahí. Dios da ciertas indicaciones. Si usted desobedece, peca. Y si peca, no está gimiendo. Entonces, tiene que quedar bien claro que gemir, la fórmula 9-4 para el coronavirus, para protegernos, es gemir. Dejar de pecar. Si usted deja de pecar y está en las manos del Señor, si usted llegara a descansar, yo le garantizo que usted va a resucitar. Garantizado para vida eterna. Pero jima, 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 jima. Gemir. Ahora, el punto número 2 de la fórmula 9-4 es clamar. Si usted clama, entonces usted va a obtener la protección. Clamar. Aquí, miren, la mayoría le gusta cumplir la parte 1. Gemir. Lo cumple sin mucha dificultad. Pero la mayoría tiene dificultad para cumplir el siguiente paso para la fórmula. Clamar. Muchos tienen esa dificultad. Porque clamar es denunciar el pecado. Clamar es decir la verdad. Y a nadie de nosotros nos gusta que nos digan la verdad. Yo agradezco a los hermanos, y voy a decir directamente, como a nuestro hermano Juan, de allá de Alemania, y a otros hermanos, que cuando yo no estoy bien y me hablan en privado, pues está bien. Y corregimos el asunto. Y a veces hay cosas que a uno se les escapa de control. Pero yo no estoy con puerta cerrada para que si yo tengo que corregir algo, lo corregimos. Porque es parte de que yo tengo que gemir. Pero a nadie nos gusta, porque es así, a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Y esa es la situación de Jerusalén, es decir, de la iglesia. No le gusta que se le diga la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamar contra los pecados que se hacen en Jerusalén. Usted quiere la protección porque, óiganme bien, hermana Eftinía, allá en España, los que están ahí conectados. Yo leo porque aquí veo que están conectados. Entonces, todos los que están ahí, gracias por sus comentarios, pero me dirijo directamente a ustedes. La fórmula para estar protegidos de cualquier pandemia es clamar el segundo paso. Pero muy pocos lo realizan. Voy a darle yo consejos a usted cómo lo tiene que hacer para que lo logre. Y así va a tener la fórmula 9-4 de protección. Clamar. Isaías 58-1, por muchos años he estado yo tratando de vivirlo. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Directamente, como es tan importante esto de clamar, y muy pocos lo están haciendo, le voy a leer el texto directo porque es vital, como es parte de la protección para esta pandemia del coronavirus. Dice Isaías 58-1, clama a voz en cuello, algunos me dicen, hermano, ¿y usted por qué habla tan fuerte? Porque estoy obedeciendo Isaías 58-1. Ahora yo no puedo estar predicándoles y enseñándoles. Hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hermanos, hoy vamos a hablar de la fórmula 9-4. Primero se me van los hermanos que me están viendo aquí, porque se van a aburrir. Pero el Señor dice, clama a voz en cuello como trompeta, o sea, fuerte, con ganas, con autoridad, no aguado, no tímido, sino con fe. Dice Isaías 58-1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz, oigan, tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¡Wow! Está bien claro. Nos está diciendo, mira, señores, señores, ustedes que están aquí en Jerusalén, en la iglesia, yo voy a mandar un ángel, pero el ángel solo va a sellar o proteger de cualquier virus, de cualquier destrucción, de cualquier plaga, de cualquier cosa. Yo voy a mandar mi ángel con el sello y él lleva la clave, la fórmula, la protección, el sello. Pero solamente voy a sellar y ya le di la orden a él que solo que gima, a los que gimen y claman contra los pecados en la iglesia. A los que no hacen eso, no les van a poner el sello, porque algunos solo están gimiendo, nel, nel, como dicen algunos, nel pastel, no se les va a poner el sello. Pero si están gimiendo y están clamando las dos, entonces sí van a recibir el sello de protección. Por eso, y el temor, el temor, el miedo que hoy hay por el coronavirus va a salir. Hermano, hermana, siga los consejos que el ministro Enoch Martín le está dando y yo le voy a garantizar que ya va a estar tranquilo, va a estar relajado, esperando en el Señor. Ahorita muchos hermanos tienen miedo. Y les voy a dar una frase que no es mía, es de Elena de Juay, la profetisa de la iglesia. La hermana Juay dice que en el pecado hay temor. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen miedo? A ver, escriban, hermano, yo tengo miedo. Así, sinceramente, porque eso es parte de gemir y clamar. Hay que ser sinceros. Escriban ahí en los comentarios, hermano, Enoch Martín, yo tengo miedo, ore por mí. Y lo que yo voy a hacer es, lo voy a mandar a cumplir la fórmula 9-4, gemir y clamar. Porque si usted gime, deja de pecar, y si deja de pecar, entonces ya no va a tener temor, porque en el pecado hay temor. Miren, cuando usted cometió un delito como niño y sus padres sabían que eran, usted sabía que sus padres eran muy estrictos, yo crecí con un padre y una madre, y mejor me lo reservo, pero voy a dar algunos detalles. Primero felicito a mi mamá, que ella está viva, mi papá no, pero mientras estaba vivo mi papá le dije, gracias papá por corregirme y por educarme. Mi papá me daba unos peiscones, miren, pero así, en la pierna, que me dejaba morado la pierna de una vez, pero luego le tuve que agradecer por esas correcciones. Y a mi mamá también, una mujer también estricta, que me corregía especialmente cuando no estudiaba, cuando no hacía las tareas, ella era la encargada y me daba duro, me daba duro, pero hoy lo agradezco, hoy lo agradezco, porque he aprendido. Ahora, debe usted comprender que mi función aquí es también de papá y de mamá, como ministro del evangelio. Tengo que decirle que si usted tiene temor, implica que usted está en pecado, porque Elena de Juay dice que en el pecado hay temor. No estoy diciendo que no sea prudente con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Lávese las manos, bañese, cuando estornude, haga así, salude con el codo, como quiera. Sigan las indicaciones normales, pero usted tiene que saber que eso sencillamente es algo básico, pero si quiere pasar a otro nivel y tener algo seguro, a ciencia cierta, aplique la fórmula 9.4. Ya platicamos sobre gemir y ya platicamos sobre clamar. Clamar indica predicar, enseñar, estar en contra del pecado, las abominaciones que se están haciendo en Jerusalén. Si hacemos esas dos claves o esos dos requisitos, entonces tendremos el sello, pero la mayoría de nosotros no nos gusta gemir ni clamar, especialmente clamar, porque como indica decirle la verdad al pueblo, y cuando uno dice la verdad al pueblo, entonces el pueblo se retira. La verdad que yo estoy sorprendido, estoy grabando desde el 2011, desde España empecé yo a grabar la escuela sabática profundizada, y durante años me he dado cuenta que yo he predicado duro, siempre predico duro como está escrito en la Biblia, duro para que despierten, fuerte, con ganas, no suavecito, no acariciando para que se duerman más, no, duro hermanos, para que despierte el pueblo, y la verdad, que si estamos en pecado y no estamos gimiendo, no nos arrepentimos, vamos a morir. Si no clamamos contra los pecados, también vamos a morir, así de claro. Y a pesar de que yo he hablado tan de claro, así, todos los videos, todos los videos que he grabado para la escuela sabática, lo predico así, y esta transmisión es en vivo, también así, no limito la verdad, la decimos, pero me he sorprendido, una bendición del Señor, que ya en, solo en YouTube, ya esta semana, primero Dios, vamos a alcanzar los 7 mil suscriptores. Hermanos, en YouTube es muy difícil, pero muy difícil, obtener suscriptores, a menos que le importe los temas, pero ya esta semana vamos a alcanzar a los 7 mil suscriptores, número perfecto. En la era del coronavirus voy a alcanzar 7 mil suscriptores en YouTube, a pesar de que les predico duro y les digo sus verdades y todo eso, con la Biblia y el espíritu de profecía, que es lo que me respalda, y creo que es por eso que hay más suscriptores. Si usted todavía no está suscrito en YouTube, suscríbase, así le llegarán notificaciones cada vez que subimos video nuevo. En este caso, hoy nosotros le estamos proveyendo una fórmula segura, no lo está dando Cuba, no lo está dando China, no lo está dando otra nación, lo está dando un siervo del Señor, un obrero, un ministro. La fórmula 9.4. ¿Cómo 9.4? La de Ezequiel 9, versículo 4. Y es fórmula de Cristo, que Cristo le dice al ángel, pasa a sellar, a poner el sello, la protección para los que gimen y los que claman. Ahora, ya que les expliqué qué es gemir y clamar, ahora les voy a explicar que el sello es una protección. Yo voy a decirles de una vez, voy a hacer una estadística aquí breve con ustedes porque el tiempo se me está yendo, el tiempo se me está yendo. Una breve estadística, hermano, hermana, usted en este nivel de la historia de la humanidad, ¿está listo para para ser sellado? ¿O todavía no está listo para ser sellado? Porque mucho, este sello se lo voy a poner así, este sello es otro nivel. Este sello, los que no lo aguantan, pues no lo van a recibir, así de sencillo. ¿Por qué? Porque algunos creen, por no decir casi todos, que los que estamos hoy en la iglesia tendrían que llegar a morir. No, no todos van a morir. Cuando Cristo venga en su segunda venida, va a haber gente viva. Va a haber gente que no va a probar la muerte. Muchos adventistas del séptimo día, que son mis hermanos, no saben que va a haber gente viva cuando Cristo va a venir. Porque cuando yo le digo al hermano o a la hermana, o a un conocido, le digo, mira hermano, no comas esto, no tomes esto, no hagas esto. ¿Y saben qué me contestan? Tal vez le han contestado a usted también así, de alguna cosa me tengo que morir. De todos modos, todos vamos a morir. Mentira. Yo he escuchado a predicadores de renombre que dicen, hermanos, todos vamos a descansar. Todos vamos a morir. Pero la verdad es que no todos vamos a morir. Le doy una buena noticia. La pandemia del coronavirus no va a matar a todos. Va a matar a algunos, pero la pandemia del coronavirus no va a matar a todos. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia me respalda. Miren, me respaldan estos libros pesados. Yo creo que por eso tengo un poco de músculo, porque mucho ejercicio con estos libros. Entonces, el coronavirus no va a matar a todos, pero sí va a eliminar a algunos. Igualmente, cuando ocurra el juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9, cuando tenga libre el tiempo, o tenga tiempo libre, vaya y estudie todo el capítulo 9 de Ezequiel. Y usted va a ver que ahí hay un juicio de los vivos que se va a cumplir todavía. Y dice la hermana White, no lo digo yo. Y miren cómo lo expreso. No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice la profetisa de la iglesia adventista del séptimo día, que lo que está escrito en Ezequiel 9 se va a cumplir en Jerusalén, es decir, en la iglesia adventista. Tanto para lo bueno, que van a ser sellados en la iglesia adventista, y tanto para lo malo, que van a ser destruidos o cortados en los adventistas. Entonces, tiene usted que saber que no todos van a morir cuando se cumpla la matanza registrada en Ezequiel 9, sino que una mayoría sí, pero no todos. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, que usted sea parte de los pocos que no van a morir, ni por el coronavirus, ni por el juicio de los vivos de Ezequiel 9. Si le pregunto, ¿cuántos quieren vivir? Yo, hermanos, estoy experimentando lo que es ser padre. Ahí está mi esposa y ahí está nuestro hijo. Yo no quiero que absolutamente nada le pase a nuestro hijo, igual que usted que es padre. Usted como padre o madre, estoy seguro que no quiere que absolutamente nada le pase a su hijo. Ahora, yo estoy como en un papel espiritual, como padre, en el sentido de cuidar al pueblo, de cuidar al rebaño, de proteger al pueblo. En este sentido, estoy en la obligación y en el deber de decirle a usted, desde Guatemala, la Centroamérica, desde el Nuevo Mundo, que la fórmula 9.4 es la única fórmula que nos va a proteger de lo que estamos experimentando y lo que está a punto de acontecer, que es el juicio de los vivos. Ahora, le voy a comprobar que cuando uno reciba el sello, que sería mejor que cualquier inyección, de una vez le digo, en el nombre de Jesús, que Dios me ayude, que Dios ayude a mi esposa, a mi hijo y al resto de la familia, que si va a haber una vacuna contra el coronavirus, yo no me lo voy a poner. De una vez, así de claro, yo no lo voy a usar. Que Dios me ayude a cumplirlo. No me voy a poner una vacuna del coronavirus, contra el coronavirus, porque el mismo Donald Trump ya lo dijo, que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Tenga usted cuidado. Yo le estoy dando una fórmula como ministro del Evangelio, la fórmula del ministro Enoch Martín, 9.4. La fórmula 9.4. ¿Y qué es esa fórmula? La fórmula de Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Gemir y clamar contra todas las abominaciones y si lo hace así, recibe el sello. Y ahí está, asunto solucionado. Usted va a estar protegido. Ahora, le voy a explicar que el sello es una protección. Voy a profundizar ese punto. Ayúdenme. Ahí en Apocalipsis 7, capítulo, sí, Apocalipsis 7, versículo 2, dice, después vi a otro ángel que subía del este. Si dice que después vi a otro ángel, por lógica implica que antes ya se había visto a otros ángeles. Y en Apocalipsis 7.1 hay cuatro ángeles de pie con la protección, con la posición o con la labor o con la misión de proteger la tierra. Pero estos cuatro ángeles de Apocalipsis 7.1, su función sí es proteger la tierra, pero su función no es proteger la tierra de cualquier virus. Porque de lo contrario, si los cuatro ángeles de Apocalipsis 7.1, que están en los cuatro ángulos de la tierra, su función fuera proteger la tierra de cualquier tipo de virus, entonces el coronavirus no estuviera ahora. Pero los cuatro ángeles de Apocalipsis 7.1, su función es proteger la tierra de los cuatro vientos de la tierra. ¿Y qué son los cuatro vientos de la tierra? Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 142, o eventos de los últimos días, versión antigua, 152, dicen que los cuatro vientos de la tierra de Apocalipsis 7, verso 1, representa la ley dominical. Entonces, los vientos de Apocalipsis 7.1, son la ley dominical. ¿Y quiénes los detienen? Los cuatro ángeles. ¿Por qué no hay ahora ley dominical? Porque los cuatro ángeles están trabajando, por eso no hay ley dominical. Pero si esos ángeles, muchos, usted, tal vez yo, quisiéramos que esos cuatro ángeles estuvieran ahí en los cuatro ángulos de la tierra deteniendo cualquier virus. Entonces, no estuviéramos ahora transmitiendo esto. De hecho, yo ya he agradecido a Dios porque nos permite esta oportunidad, ahora que la gente está muy perceptiva, de tocar estos temas y aprovechar a advertirla de una vez. Gloria a Dios que tiene los cuatro ángeles deteniendo la ley dominical. Por eso no hay ahora. Imagínense, coronavirus y luego encima para nosotros ley dominical. No lo soportamos. Si apenas estamos soportando el coronavirus, asustaditos por ahí muchos, y ahora en medio de eso hubiera ley dominical, la iglesia desaparecería. Gloria a Dios que no. Solo está permitiendo el coronavirus. Va por fases. Gloria a Dios que no se está amontonando evento tras evento. Aunque los eventos van a ser rápidos, uno tras otro. Y dice la hermana Juay que se va a dar un evento. ¡Coronavirus! En la matanza de Ezequiel Noé. Otro. Dice que no nos va a dar tiempo ni de respirar. Y cuando uno respira es rápido. Un evento tras otro evento se va a venir dando. Entonces el asunto va a estar peligroso. Es importante entonces, urgentemente, más urgente que un médico de Cuba. Urgente que usted cumpla la fórmula 9.4. La de Ezequiel capítulo 9, verso 4. Gemir y clamar y obtener el sello. Porque el sello es protección. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice. Y vi otro ángel. Ojo, otro. Porque habían cuatro deteniendo los vientos. Pero vi otro ángel. A ver, a ver, a ver. Voy a retroceder un poquito para aquellos que se están uniendo. Ahora mismo tenemos 115 televidentes. Gracias. En esta página. En la mía personal. En la de, en la de Notch Marshalls. Si todavía no le he dado like a la página, dele porque así llegamos a más adventistas. Gracias por ello. Pero también se está retransmitiendo este, este, este en vivo en otras páginas. Gracias por aquellos que retransmiten esta programación. Así llegamos a miles. Gloria a Dios. Entonces, quiero que sepan a los que se están uniendo. En Apocalipsis 7 tenemos cuatro ángeles. 7.1. Apocalipsis 7.1. Cuatro ángeles. Su función es proteger la tierra. En Apocalipsis 7.2 tenemos otro ángel y su función es también proteger. Bueno, ahí es como que nos estamos metiendo en problemas. Sí. Básicamente, en Apocalipsis 7, todo el capítulo, hay cinco ángeles protectores. Oh, esta no se la sabían. Muchos no se la sabían. Óiganse bien. Vamos a ver. Tenemos que llegar a ser expertos. Yo todavía, todavía siento que no soy experto en todo esto, pero quiero llegar a ser experto. Quiero ser un especialista en esta materia del juicio de los vivos. Estudio todos los días y comparto siempre que pueda. Ahora, en Ezequiel capítulo tenemos seis ángeles. En Apocalipsis 7 tenemos nueve ángeles. Quiere decir que si hacemos un paralelismo entre Ezequiel 9 y Apocalipsis 7, hay una variante pequeña. Hay menos ángeles en Ezequiel 9 y hay más ángeles en Apocalipsis 7. Pero aquí quiero que se concentre y no se me pierda porque se queda en el camino. Yo quiero que usted sea de los entendidos de Daniel capítulo 12, versículo 9, versículo 10. Entendidos. Concéntrese. No se pierdan. Aquí vemos que hay una pequeña variante entre los seis ángeles de Ezequiel 9 y los nueve ángeles de Apocalipsis 7. Algunos están yendo para atrás y dicen, ¿cómo que nueve ángeles en Apocalipsis 7? Por lo menos hay una conexión. Ojo, Ezequiel 9, el capítulo 9, y Apocalipsis 7 tiene nueve ángeles. Y hay una conexión. Eso es similar. Pero lo que es variante es que en Ezequiel 9 tenemos seis ángeles y en Apocalipsis 7 tenemos nueve ángeles. Seis aquí, nueve aquí. Allí no es igual. Hay una variante. Pero les doy otra conexión similar entre Ezequiel 9 y Apocalipsis 7. En Ezequiel 9 tenemos, sí, seis ángeles, pero uno de los seis es un ángel sellador. Y los otros son destructores. Entonces pregunto a usted que me está siguiendo. ¿Cuántos ángeles destructores hay en Ezequiel 9? La respuesta así bien rápida es cinco. ¿Cuántos ángeles selladores hay en Ezequiel 9? Uno. Entonces cinco destructores más uno, seis. Entonces quedamos igual como dice Ezequiel 9, dos, que son seis. Pero uno sellador y cinco destructores. Ahora, no se pierda. Saltemos a Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 tenemos cuatro ángeles protectores y tenemos cuatro ángeles destructores. Y tenemos un ángel sellador. Ahora, olvidémonos por un momento en Apocalipsis 7 que hay cuatro ángeles destructores. Solo sumemos los protectores. Ojo, ojo, aquí tal vez nunca lo había visto así. Pero aquí nuestros análisis nunca se los pierda. Y si se los pierda, luego mire las repeticiones en vivo. Porque en cada tema no repito, no repito los temas, sencillamente profundizo otro. O doy lo mismo, pero de diferente ángulo. No se los pierda. Entonces, en Apocalipsis 7 tenemos cuatro ángeles protectores registrados en Apocalipsis 7.1. Y en Apocalipsis 7.2 tenemos otro ángel protector. Pero hermano, ¿por qué es protector? Porque el otro, el de Apocalipsis 7.2, tiene un sello. Y el que logre tener ese sello va a ser protegido. ¿Ya le va agarrando? Entonces, en Apocalipsis 7, sí, Apocalipsis 7, del 1 al 2, ¿cuántos ángeles tenemos protectores? Escríbanlo en los comentarios. Nuestros amigos en Facebook y en YouTube, escríbanlo en los comentarios. Aquí abajo, aquí abajo. Y aquí abajo también hay una sección donde dice compartir. Y aquí abajito dice me gusta, me encanta, me enoja, me entristece. Dele clic ahí. Haga algo para que se mueva este tema. Gracias. Continúo, continúo, continúo. Entonces, en Apocalipsis 7 tenemos cinco ángeles protectores. ¿Quiénes son? Los cuatro que protegen la tierra de los cuatro vientos de la ley dominical y uno que sella. Entonces, en Ezequiel capítulo 9 tenemos cinco destructores y en Apocalipsis 7 tenemos cinco protectores. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Si usted le hizo clic en el cerebro, ¡qué bueno! Y si no, yo no puedo detenerme más aquí porque estoy transmitiendo en vivo. Luego me puede llamar a mi número de WhatsApp personal. Y óigase bien, no a todos les doy mi número de WhatsApp, pero usted que es de confianza, pues se lo voy a dar. El signo más, el 502, el número 42, 29, 77, 86. Porque voy a pasar a otro nivel más avanzado. Si se me quedó aquí, yo tengo que avanzar. Ok. Sepa entonces que el sello es una protección. Voy a leer ahora algunas citas del Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía nos está dando esta luz. Testimonios para los ministros. Miren qué librote. Testimonios para los ministros en la página 444 y 445. Estas citas son conocidas por algunos y muy ignoradas por muchos y no la conocen. Así que esto es vital, esta cita que voy a leer. Y la explicación que le voy a dar, tal vez nunca lo había visto así. Tal vez lo conoce la cita, pero tal vez la aplicación que voy a dar no lo había entendido así. Testimonios para los ministros, página 444 y 445 dice así. Al ángel poderoso se le ve subiendo del este o de donde sale el sol. ¿Qué tiene? O sea, en Apocalipsis 7.2 ahí está el ángel con el sello. Pero a ese ángel, aquí la hermana Elena de Guay le llama el ángel poderoso. Miren, no sé si usted se acuerda cuando iba a la escuela, en la primaria, más que todo en la primaria. Cuando un compañero de usted le pegaba ahí, le pegaba. Dice, a la salida, a la salida te voy a patear o te voy a pegar. A la salida, a la salida. ¿Qué hacía usted como niño? Bueno, pedía ayuda. Si estaba su hermano mayor, le decía, mira, me quiere pegar este muchacho o este niño, me quiere pegar. Usted se iba al que era más poderoso que usted. En este caso, estamos enfrentando una pandemia. ¿Quiere protección? Muy bien. Fórmula que le está dando el ministro, fórmula 9.4. Ese aquí el 9.4. Gemir y clamar contra los pecados y usted va a tener el sello. ¿Por qué? Porque el sello no lo tiene cualquiera, lo tiene el ángel más poderoso. ¡Wow! Dice, al ángel poderoso se lo ve subiendo de este o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué coronavirus ni qué coronavirus? El que va a tener el sello del Dios vivo va a ser protegido de la pandemia. El que va a tener el sello del Dios vivo va a obtener vida eterna y no va a caer muerto cuando vengan los cinco ángeles destructores con espadas de Ezequiel capítulo 9. No, usted va a quedar de pie firme firme como soldado de Jesucristo, como un buen y excelente misionero. Amén, 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 amén. Entonces, lo que estamos viendo aquí de este voluminoso libro de Elena de Juay es que los que van a ser sellados van a recibir automáticamente vida eterna, inmortalidad. Si usted recibe la inmortalidad, nada lo podrá dañar. Y por eso estamos aquí hoy para que usted pueda recibir este sello. Aquí va la clave. Vamos a mostrar que este sello es de protección. Página 445 del libro Testimonios para los Ministros. Como este libro es para mí, es para que yo aprenda y luego lo enseñe, y por eso estoy enseñando. Testimonios para los Ministros. Página 445 dice, este sellamiento, ¿qué sellamiento? La del ángel de Apocalipsis 7.2 que tiene el sello. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en misión. Hasta ahí vamos muy bien. Está haciendo ciertas conexiones. Pero hay algo más que nos indica aquí. ¿Quiénes van a ser sellados? Los que venzan el mundo, la carne y al diablo. Ah, oigan, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Vean qué más sigue diciendo. Los que no sean limpios de manos cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Luego dice, sólo los que en su actitud ante Dios ocupan en lugar de los que se arrepienten, lo que dijimos de gemir, y confiesan sus pecados en el día grande y verdadero del día de la expiación. Serán reconocidos y señalados como dignos. Aquí quiero que ponga su atención. Serán los reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. O sea, los que van a ser sellados por el ángel más poderoso del cielo, van a ser dignos de la protección de Dios. Hoy hay terror en el mundo entero por el coronavirus, pero si usted obedece la fórmula de Cristo y yo como suministro, fórmula 9-4, gemir, clamar contra los pecados en la iglesia, y entonces usted va a ser sellado por el ángel más poderoso. Y si recibe el sello, dice que va a ser digno de la protección de Dios. Indica que hay muchos indignos que no merecen la protección de Dios. Miren, tristemente voy a decir esto. Hoy, librerías en Walmart, que son tiendas de Estados Unidos, librerías en centros comerciales grandes, antes las Biblias abandonadas allí, pero ahora por el coronavirus agarraron Biblias a leer Biblia. Lo están haciendo por miedo. Esos no son dignos. El que es digno es, en las buenas y en las malas están predicando, están enseñando, a costa de sus recursos, lo poco que tengan, lo invierten, en las buenas y en las malas. Pero por lo menos en las malas invierta usted en la obra del Señor. Utilice lo que tiene ahora. Sigo repitiendo eso. Ahora, en el momento que esta crisis del coronavirus a nivel mundial está votando bancos, negocios, comercios, etcétera, etcétera, están cayendo muchos. Ahora que muchos están cayendo, es la señal que usted tiene que invertir en la causa del Señor. Eso se lo garantizo. Se lo garantizo. Invierta en obra misionera. Invierta, invierta. Sus recursos donde el oro y la polilla no se van a corromper. Pero si no lo hace ahora, que todavía estamos estables, ya después, ya cuando va a ver que todos sus recursos se van a ir para abajo con las bolsas de valores, cuando va a ver que el papel ya no vale, porque no va a valer. Cuando ya vea y va a querer dar sus manojos de dinero, mejor vaya y tírelo a la basura, porque ya no va a valer para nada. Y ya va a ser como Judas, cuando agarró el dinero, las monedas, y lo fue a tirar. Y dijo, Sanedrín, Anás, Caifós, he entregado sangre inocente. Puh, aquí está el dinero, lo que me dieron, las platas, aquí está, aquí está. Pero fue cuando se dio cuenta que la cosa iba en serio. Ahora que todavía está estable, hermanos, esos paquetes que tiene ahí acumulados, porque muchos tienen, yo sé que tienen, y lo tienen abandonado ahí para el diablo. Si tiene el proyecto de comprar otro carro, otra casa, otro terreno, tiene muchos terrenos durmiendo, el oso se lo está comiendo. Mucho, muchas casas, las casas se la va a perder, ya no la van a rentar. Todo lo va a perder. Antes que lo pierda, por favor, úselo usted mismo para hacer obra misionera, si no quiere apoyar a misioneros, a obreros. Ahora es el tiempo de, si tiene recursos, de pagarle a obreros, de sostener misioneros. Si usted no puede predicar, pague que otros puedan dedicarse a tiempo completo que tienen ese don. Págueles, págueles, invierta su dinero. Ahora, mientras todos caen, usted se va a levantar invirtiendo en la obra del Señor. Si lo hace así, le garantizo, hermano, lo que yo estoy diciendo, estoy tratando de protegerlo. Si hace así, estará haciendo. El número uno, gemir. Y el número dos, clamar. Ahora, los que sabemos de negocios espirituales, cuando digo negocios espirituales, me refiero a lo que Jesús dijo. ¿Y dónde estabas Jesús? Le dice José y María. ¿Y dónde estabas? En tipo chapín, guatemalteco. ¿Y dónde estabas Jesús? Te nos perdiste. Momento, yo no me perdí. Ustedes me perdieron. Ustedes me descuidaron. Yo me quedé. Y como a mí me gustan las cosas de Dios, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Esos negocios es donde Jesús invirtió. Óiganme bien, Jesús tenía dinero. Yo se lo digo. Muchos creen que Jesús era pobre, pero Jesús era rico. Hermano Enoco, usted está diciendo un disparate. ¿En qué sentido era rico? Número uno, era rico espiritualmente. El libro de Santiago habla de dos tipos de riqueza, espiritual y material. Óiganme bien, el que tienen aquí enfrente y está sudando. Yo pudiera estar descansando. Hoy es domingo. Yo no, por lo general, no tomo ningún día libre. Puedo tomármelo, pero no me lo tomo. Pudiera estar viéndome una mi película. Pudiera estar abrazando a mi hijo, jugando con él, con mi esposa ahí, tranquilos. Pero no. Estoy aquí transmitiendo en vivo. ¿Por qué? Porque sé que hay muchos que tenemos que reaccionar en medio de esta crisis. Ahora es el tiempo de reaccionar, de invertir en la obra. Ahora hay que soltar esos manojos de billetes que se tienen guardado. ¿Quién sabe que para esta hora el Señor le proveyó recursos? Pero si después lo va a hacer, háganlo. Pero va a ser la misma actitud que Judas. He entregado sangre inocente y va a tirar las monedas, el dinero. Ya no va a tener valor. Algunos creen que Judas se arrepintió, pero Judas no se arrepintió, sino que Judas tuvo miedo. Y por eso salió corriendo de ahí. ¿Y saben cómo sé que no se arrepintió? Porque fue y se ahorcó. Si se hubiera arrepentido, hubiera sido como Pedro, cuando negó a su maestro. Pero maestro, yo no te conozco. Y lo dijo, malditos, yo no conozco a esto, a este hombre. O sea, dijo maldiciones, malas palabras. Yo no soy seguidor de Jesús. No. Y cuando ve la vista de Jesús, así dice el deseado a todas las gentes, los ojos tiernos de Jesús, ya lastimado, traicionado. Es que una traición, hermanos, cómo duele una traición de tus hermanos. Yo he sufrido traición de hermanos. Pero uno los ve así, como vio Jesús. Esos ojos así tristes, tristes. La vista de Pedro, la de Jesús, se encontraron. Y esa mirada de Jesús, que a mí me da ganas de llorar ahorita, pero no voy a llorar porque estoy en público, solo lo voy a hacer. Esa mirada de Jesús tan tierna, al que lo negó con maldiciones, Pedro no lo pudo soportar. Solo se va a dirigir allá en el monte donde Jesús había llorado, donde dijo Pedro, no puedes orar por mí solo una hora. En ese momento, Pedro experimenta lo que es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el que usted y es el que yo necesitamos. No el arrepentimiento de Judas, que tenía dinero y buscando dinero, buscando dinero. Estaba con Jesús porque pensaba que iba a ganar ahí bastante dinero. Robaba de las ofrendas de lo que recibían, porque lo administraba. Si usted tiene el amor al dinero, me preocupa bastante muchos hermanos que tienen recursos y los siguen guardando, porque ellos están pensando como el mundo. ¿Cómo voy a invertir ahora en la obra? ¿Cómo voy a estar regalando ahora dinero cuando va a venir un tiempo de crisis? Están pensando como el mundo. Pero usted tiene que concentrarse y pensar con mentalidad del reino. No dijo Jesús, los que quieren ser grandes en el reino tienen que ser servidores. O sea, todo lo contrario. Ahora que no debería de invertir en el reino del Señor, ahora tienes que invertir, porque es al revés, no como lo marca el mundo. hermanos queridos, hasta aquí he llegado a enseñarles la fórmula 9-4 contra la pandemia del coronavirus. Gemir y clamar. Si hacemos eso contra las abominaciones que se están haciendo en la iglesia, entonces vamos a ser protegidos y finalmente hermanos, vamos a sobrevivir lo que es la pandemia del coronavirus. Vamos a sobrevivir lo que es el juicio inminente de Ezequiel 9, la matanza que van a realizar los cinco ángeles en la iglesia. No lo digo yo, lo dice Elena de Juan y como lo dice ella, yo lo he enseñado y por amor a su alma lo he estado repitiendo y enseñando de diferentes ángulos. Hoy voy a cerrar aquí o a menos que, a ver, no sé cuánto tiempo llevo, no puedo ver yo allí la hora. Bueno, ya ha transcurrido mucho tiempo, tengo que concluir. Sin embargo, les dejo así en mente, hoy les enseñé la fórmula 9-4. Quiero que se haga popular esto para que todos nos podamos unir en este sentido. Háblale, cuando alguien tenga miedo, cuando alguien no sabe qué hacer, cuando alguien tenga temor por todo lo que está pasando, dígale, hermano, hermana, papá, mamá, tío, mira esposa, hijo mío, siéntense aquí, les voy a dar una fórmula. ¿Qué fórmula, papá, si tú no eres médico? Les voy a dar una fórmula para el coronavirus. Como padres les voy a dar esta fórmula. Y siéntelos allí en la sala, ahora que están reunidos y dígales, miren hijos, les recomiendo que vean estos videos que este siervo del Señor está enseñando, está en YouTube. Ustedes que manejan tanto el internet, véanlo en YouTube, Ministro Donogh Martín, o en Facebook, en Notch Marshalls. Vean esos videos. Ahí está él enseñando una fórmula un poco rara, pero es cierta porque está en la Biblia. La fórmula 9-4. ¿Y cuál es esa fórmula? Provoque que le pregunte. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula de Ezequiel 9, versículo 4. ¿Y qué es eso? Gemir y clamar contra las abominaciones para obtener el sello de Dios vivo. Y si lo obtenemos, entonces sobreviviremos todo lo que venga. Ahora, esa es la fórmula. Hoy hasta aquí llego. Aunque yo pensaba seguir dando otro tema, pero por el tiempo me quedo aquí. Vamos a dejar pendiente cómo o qué son las abominaciones, porque hay que gemir y clamar contra las abominaciones. Si usted no sabe cuáles son las abominaciones, entonces es muy posible que no reciba el sello. ¿Por qué? Porque si no sabe contra qué va a clamar o contra qué va a gemir, entonces se queda corto. Va a ser mi deber, es mi deber que en el próximo, en el próximo en vivo, en la próxima transmisión, me voy a encargar. Ore por mí, por favor, porque estoy muy sobrecargado, muchas responsabilidades, muchas necesidades que cubrir, porque tenemos obreros, tenemos gente que los movemos también para que sigan predicando. Oren por mí, que yo oro por ustedes, ya lo saben, que para la próxima, en la próxima transmisión, que no sabemos ahorita cuándo, pero esté pendiente, en la próxima transmisión vamos a hablar sobre las abominaciones, que son vitales saber para obtener el sello, gemir y clamar. Y seguidamente hablaremos sobre la otra fórmula física que podemos efectuar o practicar. Hoy me centré en la fórmula espiritual, así de inmediato, pero en otra de las transmisiones tendría que hablar sobre la fórmula física, sobre la fórmula médica. Y ahí va a estar súper, también súper interesante. Hasta hoy, si quieren dejar unos últimos comentarios, háganlo, que yo en mi tiempo libre los voy a leer. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Bendiciones, me despido aquí en la página oficial en 8 Marshalls. Dele me gusta a la página. También a las otras páginas en Facebook, en YouTube, que nos están retransmitiendo. Gracias, gracias, gracias a todos y a todos aquellos que oran por nosotros. Gracias. Hacemos un esfuerzo cada semana. Puede hacer su comentario o comentarios finales antes de retirarnos. Hermana Diana Mora dice muchas gracias. Dios lo bendiga y le siga dando la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Auris Enríquez. Dios lo bendiga, hermano, y gracias por sus clases. Oh, gracias, hermana. Usted utilizó una palabra muy buena. Clases. Son clases. Me gusta dar clases. Me gusta enseñar. Gracias por aquellos que ya nos colaboraron los marcadores. Ya tenemos marcador. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos aquellos que siempre andan compartiendo. Edison Díaz. Felicidades, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Zaira Molina Cruz dice amén. Ahí puede seguir haciendo sus comentarios que en el momento adecuado voy a leerles. Dice el hermano Elis Sandra Marrero. Gracias. Delia Marchand manda ahí un ícono de santidad, de pureza. Bendiciones, hermanos. Entonces, estamos en contacto. Esté pendiente de nuestras transmisiones que de repente damos sorpresas. Hasta la próxima. Comparta esta transmisión que quedará en nuestro muro. Bye. Más información. Más información. Más información.